Soy un bosque con mucho arte y sirvo de inspiración y de materia prima para una vecina muy especial. Se llama Concor. Le encanta mi piedra y mi madera y esculpe sobre ellas. Podríamos decir que es una artista de talla. ¿Queréis conocerla? La cámara es tuya, Concor. Hola, soy Concor Armengor, vivo en Villarluengo y soy artesana y trabajo la piedra y la madera. El primer contacto que tuve con la piedra ha sido desde muy pequeñita, trabajando mientras mi familia trabajaba, mi padre trabajaba. Yo recuerdo estar picoteando y la primera piedra que hice un poco más para poner en algún sitio fue una cruz que hice para la ermita de San Pedro, aquí de Villarluengo. Normalmente los materiales que utilizo son siempre caliza y son de aquí de la zona. Una es el travertino Nogal Montoro, que es de Montoro de Mezquita, la cantera. Y otra de las piedras que trabajo más es una caliza blanca, que también es de aquí de Villarruengo. Se puede trabajar cualquier tipo de piedra, siempre y cuando tengas en cuenta, sobre todo, las vetas y la formación de la piedra, porque es mejor colocar la piedra tal y como se ha creado que no ponerla del revés, porque si no se puede estropear más fácilmente. Sobre todo lo que más hago son escudos heráldicos y también hago trabajos de cantería, pero siempre con ornamentadas, o sea, siempre con algún tipo de dibujo o algún tipo de ornamentación. Sobre todo donde más trabajo es en el Bajo Aragón, muchos escudos. En Calanda hay un reloj de sol que hice yo de unas dimensiones bastante grandes, que tiene piezas en piedra y luego también un mosaico hecho también con piedra. Y al lado, en esa misma plaza, hay un monolito de los alcaldes de la democracia. Los encargos que más pereza me dan, sobre todo los que son los que tienen pocos dibujos o poca ornamentación, que son, yo qué sé, pues una ventana que es más cantería pura, pues eso no me gusta tanto. Igual que trabajo la piedra, también trabajo la madera, aunque en menor cantidad, porque casi siempre los trabajos que me piden es en piedra, pero lo mismo que hago escudos heráldicos en piedra, también los trabajo en madera. La madera que utilizo normalmente es pino de aquí, de la zona, aunque también hay carrascas o nogal, aunque es más dura la madera. Los motivos que más me gusta trabajar son los vegetales, porque me dan mucha más libertad de poder, de movimiento y de imaginación. En cierto modo, el bosque es una fuente de inspiración para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!